este viembro es un video de Tursi bueno ya, viembro es un video de Tursi donde juego con mi boss oh que mal me va eh, porfa, porfa, porfa oh no entiendo lo que está pasando con este juego oh miércoles, me voy ok oh, buena, buena, buena ahora, ahora sí eh, este es un video probando las cintas por defecto y que hay y que hago yo que no no tienes balas pero que no tienes balas joder Dios, no sé que me está pasando tío bueno, eh el caso es que vamos a ganar el skin of the hill ahora mismo y subirlo eh, bueno subirlo, porque ustedes lo estarán viendo y fui con esa mierda eh, bueno, ya o sea, me va más la que habla construcción con geogramos oh oh uy uy se tiró ha sido sin querer uy 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 oh apico, apico apico, apico, apico apico que voy a ganar esta partida ahí hay uno disparándome claro tengo que salir la espada oh carajo eso en cambio tío aunque no soy bueno en esta estúpida paetida en estas estúpidas perdón es en la mayoría el parte de vídeo son hasta el momento me importa más la lástima la estúpida cosa ah que me está pasando que no tengo más arrgh hey creo que estruzzy le está copiando arroz ee eeh Es estúpido lo que dije, pero estas son legendas y fauchas Ah, que cojones Die, die, die Súbete, súbete Me bajo Vamos, vamos Atrampa, atrampa tío, lo vale Atrampa Muere, muere ya, muere Ah tío, no te duele Así de hardcore El caso es que estoy muy, muy, muy feliz de grabar así Eh, con mi voz, vaya Vamos, rápido Ah, bueno, soy un caramelito Ah, tengo que ir, por favor No, que no me distraigan las kills ¿Qué me está pasando? Ok, vale O sea, tengo esa vagina... Ah, hasta... El estúpido seis Perdón tío, es que Tenéis ya porfa el sitio tengo que mostrar como juego un día o sea hacer todo lo que hacen todos los youtubers o sea esto es para estar de moda oh my goodness que es este escopetazo oh dios que es este pesado baja baja oh a que me lo efe efe vamos a moda esto Esto es un gesto de beso. ¡Ah! ¡Qué estupidez! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Perdón, perdón, perdón. Es que... Bueno, van a ver que mi voz puede... Puede haber cambiado. Porfa. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Qué manco! ¡Qué manco! Perdón, perdón. O sea, 17. Si no hubiera manqueado tanto... Me ha jugado más kill, D. Es que... No. Perdón, perdón, D. Bueno, la otra partida será otro vídeo que voy a subir. La de Free Football. Bueno, puede que lo suba. Bueno, bueno. Esto ha sido el vídeo, chicos. Denle un like. Suscríbanse, por favor. Y me van a apoyar de corazón a subir más vídeos. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.